Hola a todos, soy Guido de Fútbol Trix Online, estamos un día más en la cancha con el Repre Gonza para enseñarles el siguiente truco. Hoy les vamos a enseñar un truquito más para la colección, este truco también es muy efectivo, yo nada más en este canal les voy a enseñar trucos que aplico en la cancha y que son efectivos, este truco te digo ya que lo aplico un montón y que siempre caen, así que practicalo, al principio parece un poquito increíble, bueno eso en la cancha lo haces y te meten dos patadas o lo más probable que no salga, pero te digo ya que si lo practicas te va a salir. En realidad es un truco simple, no tiene grandes movimientos, lo más difícil de todo que tiene este truco es saber aplicarlo en el momento exacto para poder realizarlo efectivamente. Este truco se realiza en una situación específica, el oponente nos tiene que estar cubriendo de costado, si está adelante no nos sirve, él tiene que estar de costado como por ejemplo estamos corriendo y él nos está siguiendo, entonces que hacemos, estamos corriendo y lo que vamos a hacer es que en un momento vamos a rodar la pelota más cerca a él, si la estamos cubriendo con el cuerpo para que no nos la saque, lo que vamos a hacer es que la vamos a rodar hacia adentro un poquito cuando estemos listos y esto va a hacer que él quiera sacarnos la pelota, así que venimos corriendo, la rodamos un poquito hacia adentro, él estira la pierna y ahora hacemos el paso 2 que es hacer el caño, el paso 2 simplemente arrastrarla hacia adentro para hacer el caño y pararla con la parte externa de esta manera, cuando ya la paramos la empujamos hacia adelante y la hacemos el caño, todo junto sería así, lo tentamos un poquito, mete la pierna, parte externa y empujamos hacia adelante, lo único que se te puede complicar un poquito es en el movimiento para hacer el caño, que es arrastrarla, pararla con la parte externa y con el empeine hacer el caño, este movimiento ok, es un poquito fuera de lo normal, por lo tanto se te puede complicar un poquito, pero con práctica lo vas a lograr, lo va a probar Gonza para ver que tal le sale, pisamos con la suela el pie dominante, lo arrastramos de modo que pase por adelante de nuestro pie no dominante, la paramos con la parte externa y con el empeine empujamos un poquito y después con la suela la paramos rápido y la tiramos otra vez atrás y ese movimiento lo practicamos, tiene que ser un movimiento fluido de arrastre, intenta que la pelota no se te despegue del pie, que sea un movimiento fluido, ves cuando a mi no se me despega, al principio puede ser que se despegue un poquito, pero no pasa nada, practicándolo, ahí ya va queriendo, ahí está, ahí te salió re bien, ok, practicamos eso y te va a ayudar muchísimo para el truco, la velocidad es importante, el movimiento del caño, al principio, por ejemplo, cuando la rodas, puede ser un movimiento normal, pero cuando haces el caño, por ejemplo, haces esto despacito y el caño tiene que ser rápido, porque el oponente te va a tirar el pie, vos te vas a hacer una postura un poco incómoda, es algo complejo y si lo tenés bien practicado te va a salir, pero lo tenés que hacer rápido, ok, así que tiramos hacia adelante y cuando él tira el pie, hacemos el caño rápido, así que ahí tenés que estar activo, esos son todos los consejos que tengo hoy para que este truco te salga muy bien, practicalo mucho y si te gustó como lo explicábamos, la explicación que dimos y todo eso, no olvides darle al me gusta porque nos ayuda un montón. Vamos a ver, vamos a ver. Ok gente, espero que les haya gustado, como siempre, no olviden darle al me gusta, suscríbete a nuestro canal, hacemos videos todos los martes y todos los jueves, seguidnos en las redes sociales para estar al tanto de lo último y de los últimos sorteos que estamos haciendo, porque últimamente estamos haciendo muchos sorteos también, así que andad a las redes sociales y seguidnos, gracias a Gonza también por estar acá para que este video salga re bien, para que usted lo pueda entender bien como se hace contra un oponente, y bueno, como siempre, dale al me gusta, suscríbete y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!